En una de las avenidas del corazón de la capital Chiapaneca, específicamente sobre la Sexta Sur, encontramos a la concurrida y denominada Calle de las Peluqueras. Don Gregorio, mejor conocido como El Profe, nos cuenta sobre la historia de este lugar tan peculiar. Ahí enfrente había una peluquería. El muchacho tenía como 15 trabajadoras. Entonces las muchachas se dieron cuenta que trabajaban muchísimo. Entonces fue saliendo una por una, una por una, y fueron buscando sus locales. Se pusieron a trabajar ellas ya particularmente. Cada uno fue buscando su local, del mismo local, ahí lo agarraban. Ahí salía otro y lo agarraban. Y así se fue poblando hasta que se llenó toda la calle de lado y lado de peluquería. La ciudadanía acude normalmente a este lugar para realizarse el corte de cabello. Tintes, manicura y pedicura no pueden hacer falta, además de otros procedimientos de estética y belleza. Estos negocios se encuentran abiertos desde muy temprano y son de los últimos en cerrar. Los horarios que manejan la mayoría de las estilistas es de las 7 de la mañana y ya casi cierran como a las 9 de la noche. Todo el día están abiertas las estéticas, corte, buscan mucho el corte porque es económico. Hay cortes de 30 pesos, de 35 hasta 50. Y pues es lo que más busca la gente, los cortes económicos. Y se hace pues todo, ¿no? Pericur, tintes, mechas, todo, todo. Pero lo que más viene a buscar la gente son cortes de cabello. La pandemia por el virus del coronavirus afectó fuertemente a este sector de la población. Estilistas acusan que las personas han dejado de preocuparse por su arreglo personal y por ende acuden menos con ellas. Esta pandemia nos ha golpeado a todos. Como hablo de parte de toda la cuadra, pues, que somos todos estilistas que la verdad sí nos ha golpeado bien duro esta pandemia porque cada día está más bajo el trabajo. A esta hora ya llevamos más de 10 cortes, 12, había pues tintes, tenía muchas personas a hacerse tintes, su pedicure. O sea, se ocupaban más de su estilo de arreglarse, pues, arreglarlo personal ahorita ya. De un 50 bajó a un 20, 25. De la labor de este oficio dependen muchas familias representando el principal ingreso para su economía. Estas personas que llevan muchos años dependiendo de esto, tienen la esperanza de que nuevamente las personas acudan con ellas a realizarse lo que anteriormente se hacían. Estuve de aquel lado de la calle, estaré como 8 años. Después me vine más para acá, estaré como 4 años más. Y aquí en este local ya llevamos desde el 2015 hasta esta fecha, ya llevo casi más de 15 años por esta zona. Invitarlos a que vengan acá a la Sexta Sur y que no se crean que todos somos tranquilistas. También aquí hay gente profesional que estamos de años, son años que estamos acá trabajando y que también ofrecemos un excelente trabajo. Que no por personas que apenas están ingresando de una academia o fueron a aprender y cometen un error en dejar mal un corte, un tinte. Crean que todas las cuadras están así o todas las estilistas somos así. Los invitamos, ya conocen la calle de la Sexta Sur, de las peluqueras. Y igual que estén un poco conscientes, que no regateen mucho el corte, porque igual aquí los locales no son económicos, son locales de $7,000, $10,000 pesos y pues la mayoría tenemos el corte a $30,000, $35,000, pero igual que no regateen tanto. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.